Hola chicas, bienvenidas aquí a otro videito más, en esta ocasión les traigo un diseño para novias como ya lo vieron en el título y pues bueno aquí vamos a estar comenzando con la primer perla en el dedo meñique en el área de peralte y la estamos difuminando muy bien hacia área de punta, en esta ocasión y en este video vamos a trabajar unas uñas en punta estileto pues porque para hacerle un cambio de punta a lo que es un diseño para novia, yo sé que a lo mejor las novias lo prefieren entre french, cuadradito o punta cofin pero también créanme que en este tipo de punta se ven hermosas lo que son las uñas aquí ya estamos terminando lo que es la aplicación del color blanco con una perla en el área de cutícula y difuminándola muy bien hacia área de punta recuerden que estamos trabajando en la manita de práctica chicas así que el área de las cutículas de esta manita puesto que es muy sensible, muy frágil se dañan por cada aplicación que yo voy haciendo, aunque yo no pegue mucho el acrílico al área de cutícula de todos modos al momento de despegar los tips se van arruinando estas manitas chicas entonces pues bueno, espero que les guste el diseño, espero que lo lleven a la práctica si tienen alguna clientecita que se vaya a casar pues le pueden ofrecer este diseño yo sé que se los van a pagar y a la vez está súper súper bonito y bueno, aquí en la uña del dedo medio lo que vamos a estar haciendo es solamente el French vamos a estar aplicando el acrílico blanco en la área de sonrisa lo estamos llevando de lado a lado y tratándolo de llevar lo suficiente hacia la ancla de tensión hacia ambas anclas de tensión o el soporte, no sé cómo les digan ustedes y después la voy difuminando tratándolo de pincelar muy bien para que no se me engruecen esos laterales porque ustedes como saben que cuando tenemos la técnica de reversa muchas veces dejamos lo que son los laterales o las anclas de tensión un poco gruesas, anchas entonces la punta pierde, se deforma, se empieza a perder forma y pues se ve un trabajo muy feo y bueno, aquí estamos poniendo la última perla como pudieron ver, la estoy difuminando ligeramente en esa área de sonrisa sin llegar a tocar lo que es la almendra o la técnica de reversa, no sé cómo ustedes la conozcan y después voy pincelando los laterales para dejar esa punta de estileto pues súper súper definida aquí en la uña del dedo índice vamos a estar aplicando de nueva cuenta el color blanco desde área de peralte, aquí más adelante lo van a estar viendo de área de peralte, aplico la perla, la presiono perfectamente me la llevo un poquito hacia media uña después retiro humedad del pincel y después voy a pincelar muy bien hacia área de punta tratándome de llevar lo que es el acrílico aquí un tip que les puedo dar, chicas cuando ustedes vean que su acrílico no corre lo suficiente o ya no quiere correr mojen un poquito más el pincel y vuelvan a presionar y pincelar muy bien para difuminarlo hacia la parte que ustedes quieran sin agregar tanto producto para no engrosar lo que son las aplicaciones una vez que ya esta perla llegó hasta donde tenía que llegar pues voy a poner un poquito más en el área de punta para terminar esta área y que la punta me quede lo más cubierto posible para que la uña se vea lo más estético aquí ya por último terminamos con una perla en el área de cutícula aquí la vamos a presionar la vamos a aplicar la presionamos con la punta del pincel para seguir lo que es el área de cutícula y después pincelamos muy bien el acrílico hacia área de peralte tratando de disimular esa división que se hace cuando aplicas dos perlas para que no se vea la división marcada para que el acrílico se difumine muy bien con la primera aplicación y así nuestro color nos quede lo más parejito posible y se vea una aplicación súper buena como ustedes pueden ver el acrílico blanco aquí no lo vamos a encapsular no vamos a encapsular tampoco lo que es el creo que el French si lo encapsule un poquito y aquí en la uña del dedo anular vamos a estar aplicando la uña o la base ya dándole grosor y todo y terminado con acrílico cristal para aquí vamos a estar haciendo la aplicación de foil el foil lo vamos a estar haciendo con un foil que ahorita más adelante les voy a mostrar es un foil de encaje ya que cuando las novias se van a casar pues casi por lo regular tratamos o tratan de aplicar lo que es un encaje o una ya sea con mano alzada tratando de disimular el encaje de un vestido o puede ser en esta forma esta opción que es un foil de encaje chicas aquí como pueden estar viendo vamos a completar lo que es la uña con una perla en el área de punta recuerden que la punta de la uña estileto debe ir reforzada porque muchas veces tiende a quebrarse muy rápido si la dejan muy delgada ya una vez de haber limado y pulido las uñas quedaron así de bonitas como les dije no encapsule las otras uñas donde pusimos el blanco y pues la técnica de reversa tampoco porque ya le había dado volumen y le había dado grosor a lo que es la uña aquí disculpen un poquito el desenfoque no se lo que me pasó aquí lo que estamos aplicando es el foil ese es un pegamento que se necesita para pegar lo que es el foil entonces por eso se los muestro aquí y vamos a estar utilizando este gel que es el de Mid Cherry es un gel plata como pueden observar para estar haciendo alguna decoración mientras el foil seca recuerden que cuando el foil seca se pone totalmente cristalino lo que es esa uña entonces mientras seca nosotros vamos a ir aprovechando para ir pincelando o para ir decorando lo que son las otras uñas aquí como ustedes pueden observar la línea me quedó súper recta hasta que como que wow no manches aparte de que con el gel pine es muy como que fácil delinear o más fácil hacer trazos también busco la manera de tener el apoyo de mis dedos de la mano con la que estoy trabajando lo que son los trazos en mi otra mano como pueden observar ahí o se los comenté también en el otro video que ya estuvieron para esta ocasión y lo han de haber visto hay que tener un punto de apoyo para tratar de hacer esos trazos lo mejor posible y bueno pues aquí ya en el dedo meñique solamente vamos a formar dos líneas diagonales casi en el área de peralte y una un poquito más más bajo o sí más hacia abajo de la uña entonces eso es solamente como para simular los lacitos esos de pues sí de la novia y así o de tipo de un encaje o algo así no más quise dar esta decoración así como para que el diseño luzca un poquito más que se vea un poquito más diferente de los diseños que ya he subido para novia y pues bueno mis chicas ustedes están viendo aquí que ya estoy completando solamente los trazos después de esto metí a curar la lámpara y aquí les enseño el foil que vamos a estar utilizando es uno de encaje y aquí lo vamos a presionar ya una vez que el pegamento se haya puesto completamente cristalino vamos a aplicarlo en la base de la uña vamos a tallarlo muy bien tratando de presionarlo en cualquier lado de la base de la uña y después de un solo tirón vamos a despegar vean como se adherió este foil de volada este es el gel que vamos a estar utilizando en esta ocasión solamente para darle sellado al foil y después vamos a estar cambiando al gel de color y para darle finalizado a las demás uñas en esta ocasión no no esté decoré con mucha cristalería porque recuerden que unas uñas para las novias pues debe de ser más sencillitas que el vestidito entonces pues este solamente decoré con algo de con un dije creo y bueno aquí lo van a estar viendo aquí estamos aplicando lo que es el finish gel desde área de cutícula siguiendo muy bien laterales y hasta punta así perfectamente bien la uña del dedo anular ya la había sellado como les dije anteriormente y aquí vamos a estar dándole sellado a la uña del dedo medio que es donde estuvimos haciendo el french y solamente delineamos lo que es el área de sonrisa y por último vamos a estar delineando vamos a estar sellando la uña del dedo índice en serio chicas esta manita la verdad yo porque ya la tengo yo porque ya hice el pecado de haberla comprado pero la verdad chicas si ustedes tienen la forma de comprarse una prohan o otro tipo de manitas más resistentes cómprensela estas manitas la verdad se echan a perder muy fácil aunque les pongan mucho cuidado se echan a perder muy fácil chicas entonces ahí está el dato para que no cometan ese error que no porque se ven bonitas o porque otros youtubers las tienen no se vayan con la finta chicas y yo me fui con la finta y estoy pagando las consecuencias como pueden ver aquí en la uña del dedo medio estamos aplicando como un anillo esos anillos de casamiento de compromiso no más bien como de casamiento en la zona de cutícula y disculpen el desenfoque la verdad se me desenfocó un poquito y acá en el dedo índice solamente vamos a aplicar un cristal en el área de cutícula de igual manera y en el dedo meñique otro solamente así de fácil y así de sencillo va a quedar este diseño este diseño me gustó bastante esperando que también a ustedes les haya gustado mucho esperando que lo recreen me lo compartan por instagram se suscriban a este canal están cordialmente invitados denle un click a la campanita para que youtube les notifique cada vez que sube un video dale un like si te gustó el diseño compártelo en tus redes sociales déjame tu comentario que te pareció debajo de este video y este que más pues compártelo compártanlos y siganse uniendo así tantos como se están uniendo a este canal muchas gracias por unirse a este canal por todo el apoyo que me dan en cada videito en cada diseño que les paso a mostrar muchas gracias y pues que más les puedo decir mis chicas dios me las bendiga por tanto apoyo a este canal espero seguir contando con ustedes por mucho tiempo y espero que les haya gustado este diseño sencillo pero la es bonito ya a ustedes depende de que lo como lo quieran y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Divo Neos y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez Chayito Valdez